Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Disney ha revelado que Haunted Mansion, la película protagonizada por Rosario Dawson, llegará a los cines el 10 de marzo de 2023. Haunted Mansion está inspirada en una de las atracciones de Disneyland y protagonizada por Rosario Dawson, Lee Kate Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson y Danny DeVito, y proviene del creador de Dear White People, Justin Simeons. La película seguirá a una madre y a su hijo que se encuentran con una mansión que es más de lo que parece. En el camino se encuentran con personajes excéntricos que son clave para descubrir un misterio. Con la redacción de Giselle Villegas yo me despido hasta la próxima, tú mientras tanto ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en Hormiga TV.